Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, regresamos a la segunda parte con Efraín Toro, gran cantante, gran músico, por supuesto corista con 35 años de actividad musical y lo estamos conociendo aquí en los especiales del canal de OZ Producciones. Bueno Efraín, ¿de qué parte del país es usted? Cuéntanos un poquito de esa parte de la infancia y cómo se mete directamente la música. Bueno, yo soy de la zona de Córdoba, pero ahorita alguien me dio un tic, que eso me enamoró y es lo que estoy dando a conocer de toda la gente, porque cuando el maestro Buitraguito me escogió, me eligió para que yo fuera su sucesor en este bello folclor de Ciénaga, fue tan caluroso el recibimiento de esta gente bonita de Ciénaga, de todo el pueblo de Ciénaga, me encantó, ¿cuál pueblo? Es una ciudad, es grande, es muy bonita, me encantó y fíjese que yo me autonombré hijo de Ciénaga, vamos a comenzar a decir desde ya, yo soy cienaguero, porque es que me encanta el folclor de Ciénaga, me encanta la música de Ciénaga, me encanta la gente de Ciénaga, que hasta yo mismo ya soy cienaguero, eso es lo bonito. Muy bien, excelente. ¿Sus inicios musicales se dan de niño, ya de adolescente, de adulto, cómo fue? Pues fue de adolescente aproximadamente cuando tendría yo unos 14 años, 15, que fue mi hermano Pablo Fernando, pues que Dios lo tenga en su gloria, falleció hace ya 28 años creo, fue quien alguna vez me dijo, vamos a conocer unos primos que son músicos, uno de ellos que es Laureano Toro, me dijo, toque guacharaca, yo le dije, Laure, yo no sé nada, yo conociéndolo esa noche en una taberna aquí en Bogotá, yo le dije, yo no sé tocar guacharaca, yo no soy músico, con cariñitos bonitos entre familia, como usted puede imaginarse, me dijo, toque, entonces yo desde ahí cogí la guacharaca y ya esa noche me quedé como guacharaquero, ese fue mi primer instrumento que cogí, el primero que me enamoró ante la música y de allá para acá lo he mantenido, lo he sostenido. Muy bien, y se inició ya en los coros, ¿en qué momento? Fue alguna noche cuando Arezmanga me llamó, yendo yo a visitarlo en una taberna aquí en Bogotá, una taberna de un gran amigo, Efraín Luque, donde yo solía ir a tomarme unos tragos en la noche, los viernes obviamente pues era muy tranquilo el salir a Bogotá para los años 80, 87 más o menos, 85, 87 fue, me vio en la puerta parado saludándolo y me llamó y me dijo, Kiko, ven acá vamos a hacer un coro los dos, yo le dije, Alex, yo no soy corista, yo soy percusionista, toco caja y toco guacharaca, para ese entonces ya más o menos tocaba la caja, entonces me dijo, no señor, su voz es muy bonita, vamos a hacer un coro los dos, entonces le dije, bueno, ¿cuál es el coro? Me dijo, vamos a hacer el negrito del batey, lo hacemos un dos para tres, entonces cuando vi fue que él comenzó a contar, un, dos, un, dos, tres, y me enganchó, me tocó poner mi voz pero arriba y desde ahí de toda la noche me quedé como corista de Alex Manga y me encantó, de ahí para acá pues ya comencé como a decirme a mí mismo, si puedo, si tengo la voz, voy a hacerlo, inclusive esa noche, Alex antes de salir nosotros de la taberna me dijo, Kiko, tenga muy en cuenta que lo que le estoy diciendo es beneficio y es para su futuro, grave, desea conocer, grave algún trabajo discográfico, alguna vaina y desea conocer, yo tardé 20 años en ponerle juicio a esas palabras de Alex Manga, porque yo nunca pensé en grabar, cuando ya grabé alguna vainita que hice por ahí como para mostrarle a mis amigos, muchos de ellos que hoy en día me han dado el apoyo, yendo al estudio, ayudándome a las grabaciones y toda esa cuestión, me han dicho que mi voz es bonita, digamos en el sentido porque no es disonante, no cansa, no es una voz que aburre, pero que tiene una connotación diferente a las voces normales de los cantantes, tiene un brillo diferente, eso me gustó. Claro que sí, y bueno, y esta experiencia de ser corista, ¿a qué lugares de Colombia lo ha llevado y de repente al exterior? Pues ya he estado en varias partes, obviamente con varias agrupaciones, digamos así de juego, podría decirse, porque pues esta, la cuestión profesional, para llegar a uno a ser profesional, tiene que lucharla, y tú lo sabes, que no todo el mundo que llega a ser profesional, la tiene fácil, y pues de hecho por ahí comencé, yendo con Jesús Manuel, a muchas presentaciones con otros amigos, Alejandro Merlano, Aníbal Matos, son agrupaciones, digamos, ¿cómo se llama eso? Semiprofesionales, pero que quieren y aman y adoran el folclore vallenato, esto me llevó a muchas partes, en el país me llevó a muchas partes, estuvimos también fuera, en Venezuela, por el lado del sur, estuve por el Ecuador y en el Perú, pero vaya y venga, eso no fue mayor cosa, no me quise quedar porque pues mis intenciones eran otras y ya estamos sabiendo cuáles fueron. Muy bien, con respecto al maestro Julio César San Juan Buitraguito, ¿cómo fue la experiencia de conocerlo, y cuánto tiempo transcurrió precisamente para que él le diera el legado, meses, qué sé yo, o el tiempo que usted nos dirá, antes de él partir? Bueno, la experiencia con el maestro Buitraguito fue algo muy extraño, pero muy agradable, porque un huacharaquero llamado Farid Ortiz, un gran amigo que hoy en día pues descansa en paz, ya nos dejó de acompañar en este mundo, me llamó alguna noche para el año 2099, más o menos, me dijo que si yo esa noche tenía algo que hacer, que lo tenía que reemplazar, yo le dije, pero ¿con quién voy a ir a tocar? No me dijo que con Buitraguito, le dije, pues ¿quién es Buitraguito? No lo conocía, yo no conocía a Buitraguito, entonces me dijo, consígase una huacharaca de caña y vaya y lo acompaña y dígale que yo estoy con Bobea, estoy tocando con Julio Bobea en Villavicencio y no alcanzo a llegar, entonces que usted es el reemplazo, que usted es primera voz y que toca huacharaca, pues preciso cuando yo llegué a la presentación con el maestro Buitraguito, pues obviamente me presenté ante él y le dije, maestro, soy la persona que Farid Ortiz envía como reemplazo porque él no puede venir, él está con Julio Bobea en Villavicencio y no alcanza a llegar, entonces el maestro se quedó mirándome como muy, muy imponente, ¿y usted qué hace? Le dije, maestro, yo toco huacharaca y soy primera voz, me dijo, ¿sabe los coros míos? Le dije, no maestro, pero yo me los aprendo en el camino, me dijo, hágame los coros de Amanda, recuerdo yo, entonces, maestro, ¿cómo son los coros? Me dijo, son así, así, entonces se los hice y de inmediato me dijo, se queda. Desde ese entonces hasta el día de su fallecimiento siempre fui la persona que acompañó al maestro en la primera voz junto con el gran amigo Gregorio Herrera, el Choco, haciendo los coros en presentaciones, tocando la huacharaca o tocando la caja. Nació una muy bonita amistad. De ahí para adelante entonces, ¿sus diálogos con él eran cada cuánto? ¿O sus intervenciones en su agrupación, cómo se dieron? No, la intervención con el maestro, desde ese momento hasta el día de su muerte, le puedo decir, estuvo muy conectada. Es decir, nosotros fuimos tan amigos que yo miré la figura del maestro Betraguito como un padre, porque en realidad fue para mí eso, un padre. Aunque sé que hay muchos, o alguno, uno, uno por ahí que dice que el maestro no me quería a mí tanto, pero para haberme aguantado en su agrupación 18 años y para haberme dejado como su heredero musical, creo que eso demuestra lo contrario. Fue tanta la amistad que tuvimos con el maestro que él me invitaba para que me fuera a su casa en Piedras Tolima. De hecho, yo en los últimos meses estuve varios días con él, conviviendo con él allá, y estaba yo pendiente de su salud, pues aparte de todas las locuras que uno hace en su vida, también aprendí los oficios de ser paramédico. Entonces aprendí a controlarle, a manejarle, a tratar de llevarle su enfermedad de la diabetes un tanto más tranquila para él. Y me la pasaba con él. De hecho, creo que el último diciembre, el anterior diciembre, a la muerte de él, yo preferí irme para la casa de él y no estar en mi casa, porque era tanto el amor que yo sentía por este señor, era el cariño más profundo por un... Cariño, por ese agradecimiento. Exactamente, porque el maestro me lo demostró, no con que me haya llevado a todas las presentaciones que él pudiera llevarme, pero él siempre, yo estaba en el primer lugar, Efren, ¿dónde está? El Kiko, ¿dónde está? Y siempre yo estaba al lado de él, porque para mí el Buitraguito, Julio César San Juan, fue mi segundo padre. Muy bien. Ya regresamos en esta tercera y última parte para hablar del desarrollo, de cómo fue la entrega de la herencia, de todo su trabajo musical, de llevar precisamente el legado de Buitraguito en la voz de Efren Toro y toda su agrupación. En un instante aquí, en el canal de Oceta Producciones.